Hola, somos Nicolás Villicu y le vamos a hacer una charla sobre la historia de los mundiales. ¿Qué son los mundiales? El mundial es el primer torneo internacional oficial realizado por la FIFA y cada división se celebra en un país diferente. ¿Cuándo fue el primer mundial? El primer mundial fue en Uruguay en 1930. El equipo fricción ganó a Alemania-Argentina 4-2. ¿España en los mundiales? España ha ganado un mundial en 2010 en Sudáfrica. Ganó 1-0 ante Holanda. Agotó Andrés Iniesta en la promo. El equipo mundial será este año y el anterior fue en 2014. Y los mundiales se celebran cada 4 años. Brasil 2014. El mundial de 2014 se celebró en Brasil y el ganador fue Alemania, que se impuso ante Argentina 1-0. No, no, no. Y el macho muy volado fue James Rodríguez con 6 tantos anotados en todo el mundial. Amenazas terroristas. De momento han habido 4 amenazas terroristas. Pero ellos amenazan con que van a haber más. A Messi. Al entrenador de Francia, de James. Y otro Animo y Messi. No. ¿Vale? Estadístico. La selección que más mundiales ha conquistado, es Brasil con 5 títulos. Y el máximo volador de la victoria de los mundiales es el Aleman Clubs, con 16 goles anotados entre los mundiales que ha disfrutado. Los mundiales no celebraron. Los mundiales no celebraron. A Austria empezó, pero decidieron retirarse del torneo de jueves de equipo. En 1938 se celebró el mundial en Francia. Varias selecciones europeas no participaron debido a la Segunda Guerra Mundial. Dice esto, ¿Cuáles han sido venidos? Pregunta. ¿Cuándo se celebró el primer mundial? En 1903. ¿Cuántos mundiales ha conquistado Brasil? Dice esto, ¿cuántos mundiales ha conquistado Brasil? En primer lugar, el número de puntos 5. ¿Cuántos mundiales ha conquistado Brasil? Dice esto, ¿cuántos mundiales has ganado España? No hay 1. ¿Quién ha sido el máximo goleador de Brasil en 2014? Yo. El cambio. Muy bien. ¿Quién lo ganó el mundial de 2014? ¿Para dónde? ¿Quién era así? No. ¿Yo? Alemán no. Sí. ¿Quién ha sido el máximo goleador de la historia mundial? Yo. No. ¿Eh? Sí. ¿No es? Sí. Y...